Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y re bienvenidos. Ya tenemos un rato aquí como de vacaciones, pero si todo el mundo va de vacaciones en casa, otros más. Y bueno, pues bienvenidos a su programa Cultura General. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, los programas y todo como Leonor's Cultura o como Cultura General. Y también recuerden que este programa lo estamos realizando junto con GP Cultural, que en representación de GP Cultural viene Daniela, quien le doy la bienvenida, para que nos comparta sus redes sociales y nos salude y regrese de vacaciones. Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y bueno, sí, recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como GP Cultural y en Twitter como GP-Cultural. Y pues sí, ya se extrañaba, ¿no? Yo de pronto llegué aquí diciendo que sentía años que no venía aquí. Y bueno, para entrar en materia, pues me gustaría presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Fernanda Samayoa, es publicista, comunicóloga de moda y fashion thinker. Ah, tiene una gran, gran trayectoria. Esta mujer ha participado en cuestiones de maquillaje, de diseño de modas y publicidad, en desarrollo de colecciones, ha sido coordinadora de la carrera de diseño e industria del vestido y de la licenciatura en diseño de modas de la UNIT y la UTEC, ¿es correcto? Sí. Y bueno, ahora es maestra del TEC de Monterrey, que también ya nos contará ahí qué está haciendo. Colabora con diversas revistas, entiendo que en el área de moda. Y es CEO y fundadora de Scal Comunicación, que es una empresa de vinculación estratégica en el sector de la moda. Y pues bueno, bienvenida Fernanda, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y pues va a estar interesante la conversación sobre este tema. Bien, pues a ver Fernanda, normalmente en la NOS tenemos invitados muy característicos como gente que hace teatro, gente que hace música, tenemos mucha gente últimamente que hace música, gracias a alguien que no quiero decir que está aquí, pero no habíamos tenido a alguien que tuviera que ver con la moda, con tendencias y estamos súper conscientes que es una industria cultural, que definitivamente es cultura y precisamente hace unos días platicaba con un maestro sobre la importancia del diseño y de la moda en la industria cultural en algunos países como Francia y la poca importancia que de pronto se le da en México. Entonces, ¿tú cómo ves desde tu trinchera, porque tú estás súper metida ahí, que se mueve este mundo en Guadalajara y si realmente lo consideran como una industria cultural o cómo los consideran ustedes? Pues yo creo que es un momento interesante de lo que estás comentando, porque el trabajo de la moda apenas está vinculando de una manera mucho más pensante, mucho más reflexivo, mucho más orgánico ante la multidisciplina, que eso le genera un valor muy importante. Pero hay una situación que obviamente entendemos que la moda es un negocio, pues por una parte la moda es un negocio, pero la necesidad hoy por hoy de entender mejor a la sociedad para poder desarrollar un producto de moda es neurálgico para todas las marcas, o sea, hablando de marcas internacionales que están quebrando por no entender a su usuario. ¿Y qué es entender a su usuario? Es entender la cotidianidad de ese cliente. Entonces yo creo a partir de la pregunta que tú me dices, ¿cómo está Guadalajara adoptando esto? Pues de una manera muy interesante, ¿no? Si vieron que vino Victoria Modesta al proyecto Ciudad Creativa Digital, yo he tenido varias conversaciones con ellos, y el tema de entender la tecnología, entender el tema de la forma de representarnos a nosotros mismos, la indumentaria es, estamos vestidos, entonces desde ahí, o sea, el tema de romper ese paradigma de la moda no es para todos, todos nos vestimos, entonces cada quien tiene una historia, una forma, tenemos tribus urbanas que nos comunican y obviamente en la música, la música es, o sea, un parteaguas para que la moda vaya hacia un punto, porque gracias al método de expresión del decir lo que se siente, un tema de cómo resolverlo es un ejemplo del producto de moda, como nos ubican a Anwar Layón, el proyecto de Mexican is the shit, o sea, ¿qué artistas lo están utilizando? ¿Cómo decir que México es la gran caca de alguna manera en el momento estratégico que Trump estaba entrando a Estados Unidos y diciendo que México no era nada? Entonces esos temas creo que hablando en Guadalajara creo que son muy interesantes, se han generado proyectos muy buenos, pero en una idea, en un concepto, en un sueño, ahora hace falta que está en esa línea de bajar a ese creativo y voltear a ver a la calle y ver quién realmente le va a comprar ese producto. Súper interesante. Bueno, y tengo entendido que tú vienes a invitarnos a un evento porque van a tener un invitado muy especial. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no nos invitas a este evento? ¿Nos platicas para quién está dirigido? ¿Quién os puedan asistir? ¿Si tiene algún costo? Sí. ¿Y qué vamos a vivir en este evento? Pues ve, tenemos a Gustavo Prado, que fue el primer escritor de la moda en México en un libro, 20 años de investigación y de la manera más digerible. Para mí es de los hombres que más admiro y el poder hablar con él y decirle, ¿sabes qué? Necesitamos democratizar la educación. Necesitamos que sea mucho más accesible y tener a uno de los hombres más importantes, es de los cinco hombres más importantes en la industria de la moda. Puedo tener y que venga 16 horas a darnos un workshop de una de la tarde a ocho de la noche, jueves y viernes de la próxima semana por 2.500 pesos, ¿no? Y que puedas pagarlo por boletia, que al mismo tiempo puedas pagarlo en tres meses sin intereses, puedas pagarlo al oxo. O sea, yo hablaba con él antes de tomar esta decisión, decir, necesitamos traer gente buena con la posibilidad que el costo no sea la problemática, ¿no? Porque es tener este tipo de personas, no, pues de 5.000 para arriba, ¿no? Y sabemos que hoy por hoy no sí es importante el dinero, pero necesitamos el tener gente estratégica en la industria, que propiamente tal vez no es la que tiene el dinero, ¿no? Entonces, el poder generar mucho más conexiones. Y la idea del workshop es que él puede explicar qué es el Cool Hunter. Es el Cool Hunter más importante en México. ha trabajado para el Grupo Diallo, está asesorando, ha asesorado a Nike, a varias empresas muy, muy importantes. Y también trae un proyecto con varios innovadores a nivel mundial que él tiene que asesorar, ¿no? Él asesoró a Anuar Layón, de hecho, para el proyecto de Mexican Is The Shed. Ha asesorado a muchos, ¿no? Pero la idea de él es eso, es un, este, es una persona, él dice, bueno, me dice, ahora que veo el primer, un workshop en Delfe, que le dijeron que es el Beetlejuice de México, ¿no? Porque está bien locochón, pero la forma de cómo divertir, cómo enseñar, cómo involucrar a la sociedad sobre esto, y eso es lo que va a tratar el workshop, ¿no? El poder tener dos días a Gustavo Prado donde te enseñe qué son las tendencias, ¿por qué no solamente son para la gente que estamos en la industria de la moda? ¿Por qué a ti, músico, te debe de interesar cómo se vive el mundo y cómo la política, la moda, la música, toda la creatividad y la cultura, ¿no? La economía, afecta a que una sociedad se comporte de una manera, ¿no? Y que responda hacia una forma. Él es lo que va a exponer estos dos días y la idea es realmente el poderlo abrir mucho más a la gente, ¿no? Y de aquí poder hacer mucho más proyectos, ¿no? Que si ya tienes un proyecto mucho más específico, que, no sé, traes una marca, o traes una iniciativa, el que vayas a estudiar, ¿de qué manera te puede servir? Entender al usuario. ¿Por qué generamos esta propuesta? Previamente habíamos hecho ya un... la semana de la identidad e innovación con el Consejo de las Industrias Creativas, ¿no? Invitamos a personas estratégicas, porque dije, bueno, antes de democratizarlo o abrirlo, necesitamos que la gente estratégica entienda esto, ¿no? Entonces, primero hicimos esto, le hicimos también una ruta de cool hunting en Guadalajara, nos hizo un video del estilo jalisciense, que no se lo pedimos, pero nos dio ese regalo, ¿no? Y el cómo nos ven, cómo nos perciben, ¿no? Y la siguiente faceta fue de esto, después de que lo tomaron ellos, es el poder enseñar la importancia de cómo entender a la sociedad tapatía y qué te da la sociedad tapatía para que te inspires y hagas música, hagas ropa, hagas servicios, lo que quieras, ¿no? Gastronomía, pero que te tienes que sensibilizar hacia dónde estamos y hacia dónde vamos. Creo que esto que mencionas me parece muy importante y puede ser una parte muy difícil, bueno, personalmente a mí me parecería muy difícil lograr inspirarme en un lugar en el que toda mi vida he vivido, manga de redundancia, redundancia, este, pero a ver, ¿cómo le harías para decir me tengo que inspirar en mi casa, ¿no? Y aquí nací, aquí crecí y estoy más acostumbrada a todo que nada. Y entonces volver a… ¿cómo se podrá decir? Volver hacia adentro y escarbar y valorar lo que tenemos creo que es algo muy difícil. Creo que es muy fácil que alguien extranjero venga y diga Jalisco es esto, los percibo, los vuelo, los siento de tal manera, pero percibirse a sí mismo porque también creo que el mexicano y no sé si todos, porque también estoy inmerso en Guadalajara y creo que todos los mexicanos son iguales y no es cierto, pero creo que también estamos en el lado negativo, ¿no? De no, nosotros, no, nosotros no se nos… No, nosotros nos inundamos, nosotros no. Creo que me parece una parte muy importante. Ahorita vamos a ir a un corte porque ya me están apresurando, pero quiero dejar esto porque para regresar me parece que la industria de la moda es un gran ejemplo de industria creativa y nos gustaría que también nos platicaras un poco de esto, pero vamos a un corte y regresamos. Bien, pues ya regresamos a su programa Cultura General. Después de chacotear, como decía la mamá de una amiga en el comercial, estamos aquí de regreso y bueno, estábamos hablando sobre reencontrarse a sí mismo, bueno, estábamos hablando de cómo encontrar inspiración en Jalisco y luego esto me lleva mucho al localismo y al éxito que tienen las industrias, bueno, vamos a hablar de industrias culturales. Sí. Las industrias culturales cuando generan algo a partir del localismo, ¿no? Y bueno, es que también entrábamos en un debate la semana pasada sobre qué es localismo, qué es regionalismo y hasta dónde llega el límite y todo, pero yo pondría como el límite Jalisco, como tú dijiste, para inspirarse y luego hacer cosas. Creo que eso es súper interesante, también es súper interesante el consumir las cosas que se hacen en Jalisco como una suerte de ayudarnos. Y luego es que me dicen que tengo pensamiento de economista cuando digo, si yo pienso en que voy a comprar algo que venden aquí y que venden en otro estado y yo puedo comprarlo aquí o en otro estado, si lo compro aquí, el dinero está fluyendo aquí, y finalmente en algún momento regresar a mí también. No estoy diciendo que no compré en otros estados, porque luego pienso en los países y en el mundo y así también pienso. La gente que junta mucho dinero durante todo el año para irse de shopping a Estados Unidos, no pensará que ese dinero ya no va a regresar aquí y luego cómo podría fluir aquí el dinero, incluyendo que compras marcas de otros países, porque finalmente hace una rotación de que hay dinero, pero ya me fui laquísimos. Yo lo que quiero que me pareció muy interesante es todo lo que la industria cultural en Jalisco o en el mundo podría aprender de la industria de la moda que es una industria cultural y porque tú dices es que es una industria de dinero y eso me parece fabuloso y hablando de industrias culturales porque luego hay otra parte de la cultura que bueno es otro rollo que no tiene que ver con industria cultural, pero con industria cultural me parece que ustedes son un caso de estudio completamente, por eso te preguntaba para quién va dirigido este evento, quiénes puedan entrar y quiénes podamos ir como de metiches para ver qué les aprendemos, porque también hablabas de multidisciplina y de cómo conviven con esto, porque aparte es que eso también les tenemos que respetar muchísimo, porque para ustedes el hablar de moda y luego hablar de música es algo súper fácil, encajan súper fácil, yo quisiera saber tú cómo puedes describir por qué a ustedes a la industria de la moda le parece tan fácil hacer todo esto y al resto de la industria cultural le parece tan difícil hacer dinero, trabajar con otras disciplinas, qué les podrías decir al resto de la industria cultural. Que también nosotros cogíamos del mismo pie por una situación, la moda tenemos algo muy doloroso que es el ego, que obviamente todas las demás otras industrias lo viven, o alimentas tu ego o alimentas tu billetera, muchas marcas, grandes marcas han dejado de funcionar económicamente y han pagado el precio por hacer ver qué son, ¿sí? Entonces, ahí es muy fuerte, es muy fuerte el creer que grandes marcas tú dices, ay bueno, es la marca, ahí ellos dicen nunca me va a pasar nada, ¿no? O sea, yo soy la gran marca, ¿no? Pero hoy por hoy entendemos el tema de que las personas quieren cosas también reales, decir, no, pero yo soy tal marca, ¿no? Y nunca me va a pasar, pues sí está pasando. El tema por decir un fashion quick, ¿por qué va a morir la semana de la moda? Porque necesitamos multidisciplina, o sea, yo pagar por 49 mil dólares por presentar 49 piezas, más el pagar lo más básico a una persona de celebridad son 11 mil dólares, lo más chafa, ¿no? Y de ahí nos vamos para arriba, más el desarrollo de tu colección. Se lo presentas a gente que está en la moda. Entonces, ¿qué tan rentable es el negocio donde moda más moda? O sea, y el tener temporadas, cuando realmente cuánta ropa se compran ustedes o cambian por temporadas. O sea, esta blusa, bueno, las blusas que traemos las podemos usar en otoño o en invierno. Y el tema de juventud, las blusas que traemos las tres podríamos ponerla nosotros como se lo podría poner tu hijo o se lo podría poner tu mamá, ¿no? Entonces, ese tema de entender cómo la sociedad se está evolucionando, ¿no? Y entender la identidad de la sociedad al mismo tiempo con una visión local. O sea, tengo mi parte local, pero tengo que entender que estoy en parte de un mundo. Entonces, por eso, la tendencia del futuro obviamente es esta multidisciplina y por qué es importante el trabajarlo en conjunto, el decir, oye, si va un músico, si va alguien de gastronomía, si va alguien, ¿qué podemos hacer en conjunto? ¿Cómo entender e investigar? ¿Cómo poder entender a la gente? ¿Cómo se viste? ¿Cómo vive? ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Qué le duele? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuál es su economía? Entonces, de ahí es entender realmente dos cosas, ¿no? O sea, a mí me encanta consumir local, pero ¿quién me está satisfaciendo lo que yo necesito? Un producto que tenga calidad pero que no sea tan caro, ¿no? Hoy me preguntaba un maestro, ¿no? Oye, Fernanda, si tuvieras 25 mil dólares, ¿qué producto te comprarías, no? De moda. Y yo, ninguno. Pero estás en moda. O sea, ¿cómo tú no quisieras una bolsa Hermes, Vílky, no? Y yo, no. O sea, si hablaras de un, así, un gusto culposo, me compré unos zapatos negros de una marca que me gusta mucho, estileto, tacón, porque es mi gusto culposo. Si me tuvieras que hacer, forzara que lo comprara. Pero ¿yo qué pago? Experiencias, invierto en mi negocio, invierto en cursos, ¿no? Entonces, porque sé lo que cuesta. Entonces, hablamos sobre el tema, hay una situación para ahorita llegar otra vez a regresar a lo de Gustavo. Realmente, la gente que está arriba, 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 no paga ni la tercera parte de lo que cuesta el producto. ¿Por qué? Porque la gente que sabe de la moda, sabe lo que cuesta y no lo paga. Entonces, me acuerdo que estaba con una amiga en Nueva York y dice otra amiga, ¿no? Es que si tú llegas a estos eventos, se llaman sample sales, que son las marcas que hacen eventos donde el producto, como les decía, cuesta tres veces más barato, ¿no? Pero tiene que llegarte invitación. Si a ti te llegan invitaciones es porque estás dentro de la moda. Pero dices, si estás dentro de la moda, no quieres apoyar más a que la economía sea más grande. Más bien es el que sabe lo que cuesta y lo que realmente estás dispuesto a pagar. Y la gente en la moda que realmente está en la moda no está dispuesta a pagar lo que sabe, la ilusión que le cuenta la historia a las marcas, ¿no? Por una parte es eso, en las marcas de lujo, y por la otra parte es lo real, lo tangible, la conexión, el hacer comunidades, el hablar con la gente, el voltear y decir esto se necesita, ¿no? Me acuerdo de una antropóloga amiga mía que es este, bueno, más bien su hermano y ella es punk, ¿no? en DF y empezamos a platicar en el coche, primero me veía como que tú ¿qué haces aquí, no? Y le empecé a preguntar lo que es ella y se me hizo muy interesante y le digo oye, ¿y tu ropa dónde la compras? Y me dice no, pues en el centro hay una diseñadora de prendas, de corset, que lo más barato te cuesta dos mil pesos es tailor made a la medida, entonces es en serio, es un mercado muy fuerte y entonces ahí es una desinformación de entender que solamente el producto de moda es para gente que es de un mercado de lujo y contemporánea y bla, bla, cuando el mercado mexicano es mucho más allá de eso, entonces el punto es cómo nos vamos a apasionar de esto es empezar a romper paradigmas, a dejar de vernos tú eres el naco, tú eres el feo, tú eres el bonito, tú eres el voltear y realmente ver como turista las cosas, es decir, qué insights, qué puntos de observación veo que yo le puedo aportar a mi característica como creativo, voy a solucionar y le voy a desarrollar esta sociedad, yo no puedo creer que hoy por ahí en Guadalajara no haya ninguna marca fregona de botas para la lluvia, claro, no, bueno, mi punto de vista, y que deberían de vender aparte por Plaza del Sol, ajá, no, no, bueno, deberían de estar ahí afuera, es que en Plaza del Sol tiene que estar así como la fábrica, no, o sea, tendría que haber, no, o sea, hay muchas zonas, también los, pues para, también para la lluvia, no, pero bonitos, no, que no parezcas un costal de papas, claro, o sea, porque al hombre y a la mujer mexicana y tapatío, el tapatío le gusta, se ornamenta, si vamos a los guachimontones viene toda una historia del no ornamentarnos, nos gusta hacer vernos que nos veamos bonitos en otras ciudades, no, pues hazme ver, bonito, no, entonces en vez de, ok, si critiquemos, que eso es lo que me encanta de Gustavo, que critica, ok, soluciona, y si a ti no te gusta, tú dime cómo lo hago, propon, propon, eso es súper importante, eso es muy importante, que tapatío tenemos que aprender, sí somos bien críticos, pero dame una solución, no, no me desuna, dame cinco soluciones, si vas a criticar, dame cinco soluciones, para que esta industria realmente creativa empiece a generar, no, de igual manera estamos, o sea, si ustedes van a los, este, pues cómo le podemos decir, como a los bazares, no, de diseño, venden lo mismo, es Pinterest, no hay identidad, si realmente no hay identidad, y a la hora de la hora, el chavo, no tiene un canal de distribución, entonces yo como, si me gustó algo, dónde lo vendes, entonces ni tienen a veces escrito, dónde venden el producto, y de qué manera puedo acceder, entonces son dos líneas muy importantes, donde qué quiere el mercado, y tú qué le puedes dar en tu realidad, que es una mala información de, si haz arte objeto, ajá, cuánto te va a costar hacer arte objeto, y dónde tienes que estar, para poder hacer arte objeto, y que esto sea rentable, tienes el dinero para poderlo hacer, tienes los contactos para poderlo hacer, eso es la viabilidad, en la industria, en todo, creativa, y de ahí hablar, eso es un negocio, y empezar de lo pequeño, a lo grande, que lo mismo es también, el tener un equipo, que, que de verdad, te apasione estar con él, porque en las buenas, y en las malas, en la industria, en la que yo estoy, todo el tiempo está cambiando, tienes que estar viendo, estar, pero que vueltes y digas, me encanta estar con ellos, en las buenas y en las malas, y eso es difícil encontrar, y tienes que decir, bueno, voy a pagar el precio, de estar en tal tipo de, con tal tipo de personas, tal tipo de vida, por tener esto, sé que me escucho, muy existencialista, pero creo que, nuestras industrias, necesitan más reflexión, mi industria, por ahora, viendo en México, necesita más reflexión, y veo un ejemplo, como el Anuar Layón, que lo hizo, o sea, lo hizo de una manera, el producto, que la de costar, 50 pesos, de afilarlo, pero realmente, la comunicación, de lo que está diciendo, y lo que nos está generando, de valor, a nuestra sociedad, ¿no? Fíjate que, esto que mencionas, me parece, bastante interesante, porque, por ejemplo, veía el, el pequeño spot, que lanzaron, para anunciar el curso, donde justo, Gustavo menciona, una frase, al final, no recuerdo exactamente, sus palabras, pero, daba a entender, como, que al final de cuentas, el curso, en este caso, va dirigido a, entender el presente, para poder visualizar, el futuro, ¿no? Como saber, que viene, y a mí me parece, bastante interesante, porque, viendo esto, que mencionaba Leslie, justo ahorita, estamos, como en una revolución, de ideas, y todos los días, se generan, nuevos contenidos, entonces, ahorita que mencionabas, por ejemplo, la identidad, yo que tengo una hija, me pongo a pensar, ¿no? Como, mi hija, a los 15 años, ¿cómo se va a ver, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar, de moda, o de tendencia, o, ¿no? ¿En qué tipo de planeta, vamos a vivir? Porque vamos en friega, ¿no? Y, algo que me parece, como bien interesante, es que de pronto, en la moda, he visto que han, empezado a, volver a darle valor, como a las raíces, ¿no? A las costumbres, de repente, para bien o para mal, a mí este caso, por ejemplo, que se dio con, con la chica francesa, con el rollo de los bordados, este, oaxaqueños, yo decía, sin meternos en la grilla de la noticia, para bien o para mal, qué bonito que el bordado, se esté integrando, en la industria de la moda, ¿no? Qué bonito que le estemos, que alguien, le esté dando ojo, y mirada, a algo que ha sido típico, de nosotros, ¿no? De nuestro país, ¿no? Este, este comercial, que siempre ponen, de por qué, al, al, al vendedor, este, al huichol, que está, haciendo sus pulseras, en la calle, le regateas, y al del Oxo, no vas y le dices, dámelo más barato, ¿no? Entonces, me parece que sí, justo esto es como entender, ¿no? El, no solamente en inspirarnos, sino también darle valor al, esto somos, ¿no? Aquí vivimos, esto es nuestro entorno, ¿no? Este, porque además, algo que tenemos los mexicanos, y que nos cuesta trabajo creérnosla, es que somos muy creativos, muy creativos, ¿no? Alguien ponía el ejemplo una vez de, en, en un partido de fútbol, si se rompen las cuerditas estas de la, de la, de la, cancha, de, de, de la portería, el mexicano va y busca alambres o algo para repararla, y en otros países agarran y la tiran, ¿no? Porque, porque es, nuestra manera de ser es así, pues, es, es creativa, es buscarle otro uso a las cosas, ¿no? Otro, otra manera de, eh, utilizarlo, o verlo, transformarlo. Entonces, sí me parece como bien interesante, todo lo que estás mencionando, porque creo que tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Desde, reconocer cuál ha sido nuestra identidad, por decisión o por imposición, pero desde dónde estamos como parados, para saber qué va a seguir en, en esta industria. Sí, y creo que además, todo esto que mencionan, eh, no nada más aplica para la moda, sino para todas las industrias culturales, definitivamente. Eh, ya por último, porque nos tenemos que despedir, se nos fue el tiempo rapidísimo, platícanos nuevamente, dónde pueden conocer más de, de este proyecto, dónde pueden comprar sus boletos, o si tienen redes sociales, y todo esto. Claro, va que va, mira, este, tenemos en Boletia, ahí los estamos vendiendo, el, el workshop, de hecho le ponen workshop Trendo, sí, de Cool Hunting, nuestras redes sociales son, Scal Comunicación, estamos nosotros promocionándolo, como también Gustavo Prado en trendo.mx, no, se meten a todas las redes sociales, en Scal Comunicación también ahí estamos, nuestro mail es atención.scal.gmail.com, y el celular es 3399-05-210, no, entonces donde, este, si tienen alguna duda, oye, yo quiero hacer tal tipo de proyecto, esto, esto, me podría servir, este, podemos platicar también con ustedes, no, y explicarles, no, para dónde lo pueden canalizar. Bien, pues ahí está, la invitación, toda esta industria que es fascinante y todo lo que podamos aprender. Muchas gracias Daniela, gracias Fernanda, nos encantó tenerlos aquí y bueno, pues nosotros nos vemos y nos escuchamos la semana que entra y esperamos que pronto regrese y para platicarnos más porque, híjole, es un tema apasionante. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.